¿Listo? Muy bien Continuamos entonces ¿Todos me escuchan bien, cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? Listo, hasta el momento ¿Estamos bien, chico? Dime, Joaquín Mi papá me acaba de poder contar de que o sea, de que o sea, que mi viciabuelo y mi viciabuela o sea conocían a la hija de o sea, de Los Ángeles ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Mira, ¿sabes cuál es el detalle de este personaje? Recuerda es que, mira, muchas personas, mira, al pasar la guerra contra Chile van a aparecer nuevos personajes personajes muy interesantes como Manuel González Prada ¿Y él qué te va a decir? Que la guerra contra Chile lo hemos perdido primero? Por gobiernos que son corruptos Recuerda, Mariano Ignacio Prado se había ido a buscar armas, ejércitos soldados, naves hasta ahorita lo estamos esperando Segundo, hemos perdido la guerra contra Chile, ¿por qué? Porque el Perú está dividido en dos ¿Qué significa eso? Significa que no existe Perú El Perú es una ilusión No existe el Perú, te dice ¿Por qué? Tú dirás ¿Cómo que no existe el Perú? El Perú existe ¿Sabes qué es lo que pasaba? La gente no se identificaba con el Perú La gente cuando iba a luchar decía ¿Tú por qué estás luchando? Preguntaba Ah, yo estoy luchando por, no sé porque estoy acompañando a tal persona No, yo estoy luchando por tal En la sierra ¿Tú por qué estás luchando? ¿Tú crees que las personas que vienen de la sierra decían Yo estoy luchando por el Perú ¿A ellos qué les interesa el Perú? Por Andrés Avelino Cáceres Yo estoy luchando El Perú está dividido Porque no existe Perú Para ellos La nacionalidad no es importante Cada uno luchaba por quien más creía conveniente En cambio, tú le preguntabas a los chilenos ¿Por qué luchas? Ellos sí Por Chile Por Chile ¿Te das cuenta? Hay una gran ventaja respecto a eso Eso es lo que vamos a intentar Vamos a intentar responder Mira, recuerda Las primeras campañas militares Fueron en el mar Tú ya lo sabes Donde justamente nosotros vamos a perder Después de un tiempo Recuerda El Huáscar va a durar Defendiendo al Perú Cinco meses Imagínate Y el Huáscar era un Era una nave Que nos estaba durando Desde la independencia Mientras que Chile Todo su armamento Inclusive naval Era actualizado Lo mejor de lo mejor El Perú Sus armas Cada una de diferente marca Diferente modelo Antigua También de la independencia Los chilenos Todito era De último modelo ¿No? Todito 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 Imagínate Era más peligroso Nuestras armas Para nosotros Que para los chilenos Porque algunas armas Se disparaban solitas Explotaban Se malograban Estaban en cólera En cambio Los chilenos Imagínate Estaban en su En su fiesta Bueno ¿No te recuerda? Tenía una muy poderosa armada Debido a que los ingleses Lo estaban apoyando ¿No? Y aquí vemos ¿No? Cómo se dio Mira La campaña marina Es donde justamente Va a empezar la guerra Recuerda el combate de Iquique ¿No? Donde prácticamente Nosotros vamos a perder Al monitor Huáscar Al monitor Huáscar ¿No? Pero Perdón Aún no vamos a perder Al monitor Huáscar El monitor Huáscar Va a hundir a un buque chileno Llamado El Esmeralda ¿No? Pero perdón Nosotros vamos a perder A la A lo que es A la independencia Nosotros tenemos dos La independencia Y el Huáscar Huáscar Gana en la Esmeralda Y recuerda Que en ese momento ¿No? Va a ocurrir algo ¿No? Miguel Grau Va a ordenar A que Todos los chilenos Que están en el mar ¿No? Sean salvados Y sean enviados Hacia sus tierras Recuerda que Miguel Grau Tenía una amistad Con un chileno No recuerdo ahorita Su nombre Pero por eso Va a tener ese respeto Y por eso También le van a llamar Hasta la actualidad A Miguel Grau Como el caballero De los mares Por esa Por esa forma De respetar Inclusiva Sus enemigos ¿No? Imagínate ¿Pero qué van a hacer Los chilenos? Mira Los chilenos ¿Tú crees que van a responder De la misma manera? Para nada Nosotros ganamos Pero también perdimos ¿Qué perdimos? La independencia Y sé ¿Cómo se va a perder La independencia? Porque la independencia Estaba persiguiendo A otra A otra nave chilena El Covadonga ¿Y qué va a pasar? Va a llegar A un lugar Donde no hay mucha agua Y la independencia Se va a estancar No se va a poder mover Por el tamaño De la nave Pues no Estaba en un lugar Donde no había mucha agua Y los chilenos Van a aprovechar Y pla 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 A toditos ¿Tú crees que hicieron Al menos una muestra De respeto Como hizo Miguel Grau Ahí inclusive Recuerda Los chilenos Practicaron Profesor Una pregunta Una Los chilenos O sea Que los chilenos Mataban A personas Inofensivas Mataban a todos A todos Porque recuerda Que en la guerra Con Chile Cuando los chilenos Van a querer llegar A Lima Van a luchar Inclusive niños Y tú crees que a los niños No lo van a atacar No lo van a matar A todos A todos A todos A todos asesinaron Pero bueno Son cosas que pasan Bueno Continuemos Mira Nosotros Todo chévere Ganamos uno Perdimos el otro Pero mira Ahora el Huáscar ¿No? Al mando del almirante Grau Se va a enfrentar A la armada chilena Solito el Huáscar Pero al final El Huáscar va a ser capturado Es más Mira Te voy a decir una frase Mira dice Mira esto Escucha Grau Murió en su torre De mando Destrozado Por una granada enemiga Dándonos una lección De héroe Y de cumplimiento A su deber Con la patria Los siguientes Comandantes del Huáscar Pese a su inferioridad Numérica Y de material de guerra Continuaron peleando Entre ellos Mira Elías Aguirre José Melitón Rodríguez Que cayeron Diego Ferré A pesar de estar herido Dice Él fue el último Comandante del Huáscar Porque Murió Grau Uno lo reemplazó Murió el reemplazo Empezó el otro Y así Y al final dice Diego Ferré Mandó a abrir Las válvulas Para que el Huáscar Se hunda Y entre tanto Bueno Entre tanto Esto Los chilenos Van a llegar Al Huáscar Y van a evitar El hundimiento Hasta ahorita Tienen el Huáscar Como si fuera Una especie De trofeo No te dijo Ese Lescano No te dijo No yo voy a traer El Huáscar Raro Que van a traer Huáscar Pero en fin Continuemos Mira La campaña del sur Recuerda La batalla de San Francisco Aquí prácticamente El ejército peruano Y boliviano Va a ser derrotado Por los chilenos La primera derrota La batalla de San Francisco La segunda La batalla de Tarapacá Ahí los peruanos Van a derrotar A los chilenos En Tarapacá Pero como no teníamos Armas Como no teníamos Ya Reservas ni nada Los peruanos A pesar de haber ganado Tenían que escapar Pero antes que eso Recuerda Los peruanos Van a esconder Todo de los chilenos Para que no lo vuelvan a utilizar Así estábamos de mal Imagínate Así estábamos de mal Tercer momento La batalla del Alto De la Alianza Recuerda que ahí Va a ser una especie De Eso va a ser Un conflicto También muy bien Interesante ¿Por qué? Porque la batalla De Alto De la Alianza También está en Tacna ¿No? La ciudad heroica De Tacna Ahí ¿Qué va a ocurrir? Peruanos y bolivianos Estaban en Alianza Iban a luchar Contra los chilenos Y Bueno ¿No? La misma desesperación La ansiedad Pensaban bueno De que los chilenos Iban a atacar de noche Por eso los peruanos Ni siquiera durmieron de noche Nada Pensaron que iban a sorprenderlos Los chilenos Atacaron a las 6 de la mañana Pero tú crees Que los peruanos Y los bolivianos Habían dormido Algo siquiera Tan Ansiosos Con sueño Van a ir a luchar Por eso también En la batalla De Alto De la Alianza También va a ser Una derrota fuerte Muy fuerte Por malas indicaciones ¿No? Malas indicaciones Sí, sí Y ya pues la última La batalla de Arica Ya sabes que después de esto ¿No? Esto ¿Por qué te estoy señalando esto? No significa que aquí acabó la guerra Aquí va a acabar la guerra militar Porque de ahí va a empezar la guerra ya Entre militares Contra civiles Porque recuerda Cuando mueren ya los militares peruanos No van a quedar ahí También van a comenzar a querer luchar ¿Quiénes? Profesionales Profesores Abogados Toditos los peruanos Van a decir Ya sácame de mi plata Yo voy a poner Pero vete A comprar armas Vamos a luchar Pero bueno Tú sabes que lastimosamente Buenas intenciones Subieron Lastimosamente Malos gobernantes Siempre hemos tenido Observa esto chicos Observa esto Acá tengo un videíto Para ti Las Rabonas Para que aprendan Quiénes son las Rabonas No Estas son las mismas Soy Benito. Sí, profesor. Hablaremos ahora de la Rabona. ¿La Rabona? ¿Quiénes eran ellas, profesor? Son personajes anónimos, colectivos, pero que durante el transcurso de todo el siglo XIX acompañan a los ejércitos peruanos. Son claves y fundamentales porque eran mujeres que cocinaban para los soldados. El ejército, a diferencia de la actual, no proveía un sistema de comida y de alimentación, sino que cada soldado con su paga tenía que agenciárselo. Y ellas eran las Rabonas, acompañaban al ejército, a veces eran las mujeres de los soldados, otras veces sus madres que acompañaban a sus hijos, pero el caso es que todo ejército, toda columna militar que se moría en los Andes del siglo XIX era acompañada por un grupo de mujeres que los seguía cargando ollas y serían las que se encargaban de alimentar a la gente. Ay, yo las he visto en los cuadros, profesor. Ahí están ellas llevando agua a los soldados. Entraban algunas muy arrojadas a las batallas, como tú has visto en los cuadros, y de verdad que eran las que llevaban agua a los heridos en medio del fragor de la lucha. Les decían cantineras a las que entraban al combate porque llevaban agua en una cantina. Una muy famosa se llamó Marta la Cantinera. De ella se conoce un poco de su vida. Había participado en la resistencia nacional durante la guerra del Pacífico y luego estuvo presente también en la guerra civil de 1895. ¡Qué valientes, profesor! Sin las Rabonas, los ejércitos del siglo XIX, desde la independencia hasta la organización profesional de las Fuerzas Armadas, en ese largo lapso, sin la Rabona no hubiera habido ejército. ¡Entonces, que viva la Rabona! Un break nomás, pues, para que sepas quiénes son las Rabonas, recuerda. Estamos en un proceso de guerra, y no solamente los varones están luchando, las mujeres también están luchando, pero a su manera. Por eso las mujeres también van a cumplir un rol muy importante en la guerra, especialmente en la guerra del Pacífico, porque, recuerda, te dijeron, no siempre eran sus mujeres, a veces eran sus propias madres. Imagínate, bueno, imagínate que... A ver, Joaquín, te voy a utilizar como ejemplo, ¿ya? Pero no te molestes, ¿ya? Imaginemos que, Joaquín, estamos en plena guerra, ¿sí o no? Joaquín, se va a la guerra. Pero, obviamente, ¿tú crees que la mamá de Joaquín va a querer aceptar que Joaquín vaya a la guerra? Va a estar preocupada, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer? Ya, si tú vas a la guerra, yo voy contigo. ¿Por qué? Porque la mamá, la mejor forma de cuidar a tu hijo es yendo tú mismo, ¿sí o no? Por eso muchas mujeres van a ser, de alguna manera, imagínate, ¿tú crees que tu mamá o tu esposa, viendo que a ti te acaban de disparar, ¿tú crees que estas personas van a aceptar que te sigan haciendo daño? Bueno, obviamente que no, ¿sí o no? Obviamente que no, les va a salir el coraje. Esto es una imagen emblemática. ¿Por qué? Date cuenta, tú siempre es en la guerra contra Chile, vas a ver que los peruanos uniforme es color blanco. Pregúntate, ¿por qué? Porque no había plata, todavía seguíamos esperando que Mariano Ignacio Prado vuelva. Por eso, ¿qué usaban los soldados? Cualquier cosa. Nicolás de Piero, imagínate, cuando estábamos en el alto de la alianza, la gente está esperando que el gobierno, pues no, mande el apoyo. ¿Qué enviaron? Cajas. Y en esas cajas solamente habían trapos colores blancos. Las mujeres dijeron, no hay problema, haré esto, con esto haré su uniforme. Por eso, mira, qué cólera, ¿no? Qué cólera, a mí me da cólera pensar en esto. Pero bueno, imagínate, en cambio, mira a los chilenos bien uniformados, con su arma de último modelo. Imagínate, bueno. Y recuerda, los chilenos hacían lo que era el repaso, ¿no? Una técnica que consistía que aquellos que habían sido disparados y estaban en el piso, tenías que repasarlo. O sea, asegúrate de que están muertos. Por eso es que, imagínate, ¿no? Imagínate esa pena, pues, ¿no? Por parte de las rabonas, que no solamente eran sus mujeres, también podrían ser hermanas o inclusive sus propias madres, ¿no? Imagínate ver cómo es que están haciendo eso con sus propios hijos, ¿no? Imagínate. No era cualquier cosa. Pero, profesor, es como decir que fallan un disparo y van, y al asegurarse, le disparan en un pulmón, en el cerebro, pero disparan... A donde sea, pero igual, pues, no sea... ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué, sí o no? ¿Por qué? Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos 20 minutos, así que la última, la cuarta hoja, te la voy a dejar para ti, pero antes te voy a explicar. No te preocupes. Así que vamos a hacer... Con la explicación, todo estamos bien, pero vamos a hacer de todo para poder terminar, ¿de acuerdo? Los que quieren ir al baño, vayan, chicos. No me pregunten. Es más, de ahora en adelante no me pregunten si tienen que ir al baño. Vayan nomás y vienen con la misi, ¿de acuerdo? Listo. Con los que están aquí, seguimos trabajando. A ver, la guerra contra Chile, ¿cuándo empezó? Acuérdate, ¿en qué año? ¿1.800 qué? ¿70? Te dije, ¿ah? Tres. ¿73? Cerca, cerca. ¿78? 79. La guerra del 79, no te olvides, futuro del Perú. ¿En qué año va a terminar? ¿1.880? ¿9? No mucho, no va a durar tanto, no dura. Dura solamente cuatro añitos. Ya, a ver, matemáticos. 79 más 4. 1883. 1883. Eso es lo que va a durar la guerra contra Chile. Se remontan a problemas de límites y de intereses económicos, principalmente entre ¿quiénes? Bolivia y Chile. ¿Qué? ¿Bolivia y Chile nomás? Bolivia, Perú y Chirú. Bolivia, Perú. Ahí está. Qué bonito escuchar a Chiarita. Deleitándome con la sabiduría. Muy bien. Chile. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Cuáles fueron las causas? Acuérdate, fueron tres causas. La primera causa, ¿cuál fue? A ver, ¿algún iluminado? ¿Quién recuerda cuáles fueron las causas de la guerra contra Chile? La primera causa, ¿cuál fue? Recuerdo, recuerda, recuerda que fueron tres. Yo te nombré cuatro, pero en sí, en tres nomás quedamos. ¿Cuál va a ser la primera causa? Acuérdate. ¿Cuál fue la primera causa? Normal, no me dicen nada, nos quedamos aquí, ya lo hacen ustedes mismos, ya con ustedes mismos, ya a su manera lo harán, no sé. La delimitación, ¿cómo te dice? Perfecto, Chiarita. La primera causa, la delimitación, ¿no? Delimitación, pero vamos a hacerlo simple. La primera causa va a ser, no había límites territoriales claros entre Bolivia y Chile. ¿Estamos bien? Primera causa, ¿sí o no? No había límites territoriales claros, ¿no? Estaban bien definidos, ¿no? Era muy difícil de entender cuáles eran. La segunda causa, ¿cuál va a ser? Un problema que aquejaba a los bolivianos, acuérdate. Que inclusive llamaron a su presidenta anterior que había aceptado esa... Dímelo, Anita. El tratado secreto... Ahí está, ya me gusta, me gusta. Tratado secreto defensivo, porque era defensivo, ¿sí o no? Bolivia y... ¿Pero entre quién? Perú y Chile. No, Perú y... ¿Y Bolivia? Perú y Bolivia, ¿no? Tratado secreto defensivo entre Perú y Bolivia, firmado en 1873. No te olvides. Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. A pesar casi un chilo. Sí, no hay problema. La doctrina de Monroa, ¿no? Busquen doctrina de Monroa y fíjense qué significa. América para americanos, ¿no? Y eso es algo que hasta la actualidad se sigue dando. ¿Por qué crees que países de Europa no vienen a hacer nada acá? Supuestamente tenemos a Estados Unidos como el defensor. Pero recuerda, antes, ¿quién era el defensor de toda América? No era Estados Unidos. ¿Quién era, te acuerdas? Inglaterra. No, era el Perú. El Perú se encargaba de defender toda América. Pero bueno, ¿no? Cosas raras de la vida, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la tercera causa? A ver, acuérdense. Joaquín, tú que me lo dijiste. Pero vale responder cualquiera. ¿Cuál va a ser la tercera causa? Porque Bolivia le subió los impuestos a Chile. Perfecto. La tercera causa. Subida de los impuestos. O perdón, vamos a ponerlo así. Bolivia sube los impuestos a Chile. Al no pagar, Bolivia le quitará la... ¿Cómo se pone? Le quitará, ¿no? Le quitará sus empresas. No, le confiscará. Bolivia le confiscará. Sus empresas. Y Chile se defenderá. ¿Estamos bien? Mejor claro, imposible. Más claro, imposible. Profesor, déjeme copiar. Ya, ya, ya. Termine de copiar. Dímelo, Anita. ¿En la actualidad hay algún tratado que se ha hecho? Sí, nosotros tenemos varios tratados. Tenemos tratados de... Por ejemplo, tratados de paz con Ecuador. Porque la última guerra va a ser con Ecuador. Pero con Ecuador sí nosotros vamos a ganar a cada rato. Por eso los ecuatorianos, en su historia, los ecuatorianos nos ven como si fuéramos los malos, ¿no? Es algo así como el peruano ve al chileno, cuando no debería ser así, no debería ser así. Pero bueno, así nos ven, ¿no? Y así algunos también ven. Ustedes no crean que nosotros por haber pasado por esta guerra con Chile significa que a los chilenos lo tenemos que ver como enemigos, ¿ah? Es el peor error que tú puedes cometer. Todos somos hermanos. Recuerda, el pasado es el pasado. Es producto de ello. Todo ha pasado debido a algo. ¿Tú qué tienes que ver en eso? Nada. Tú solamente eres el ahora, ¿no? Y puedes estudiar el pasado, claro, para conocer. Pero para juzgar, no va. Eso no es la idea. ¿A ver, ¿sabes hemos hecho algún tratado con Estados Unidos? Sí, tenemos tratados. Tenemos tratados de comercio, de la actualidad con Estados Unidos. Pero, profesor. Dime. Mi primo tiene a un amigo chileno, que no me acuerdo cómo se llama, pero juega, pero juega, hay un juego online. Sí, no hay problema. O sea, podemos ser amigos de todos. Que haya pasado conflictos en el pasado no significa que no vamos a tener enemigos toda la vida. ¿Y sabes qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Que muchos políticos, políticos, te lo digo, van a querer incentivar tu resentimiento hacia otros países. ¿Por qué? Porque estos políticos que de alguna manera te van a motivar a tener resentimiento hacia otros países, como Chile especialmente, son los mismos que te dicen, los españoles no vinieron a conquistarnos, nos invadieron, se llevaron el oro en la plata y nos trajeron todos los males. Los mismos son. Son personas que solamente quieren agarrarte por el sentimentalismo, pero tú sabes, porque eres inteligente, que en la historia los sentimientos no existen. Solamente existen hechos. No importa lo bueno, lo malo, eso no importa. Solamente existen los hechos. ¿Qué pasó? Claro. Profesor, ¿podría pasar otra guerra? ¿Otra guerra podría ocurrir en la actualidad? Mira, ya que estás interesada en eso, te voy a decir algo, mira, de repente para que te animes. El Perú, en el Perú va a llegar un presidente que va a intentar recuperar los territorios perdidos con Chile. ¿Cómo se llama este presidente? Velasco. Juan Velasco Alvarado. ¿Cómo se llama este presidente? Y aunque no lo creas, lo hubiera podido lograr. ¿Pero sabes lo que va a ocurrir? Le dieron un golpe de Estado. Pero ya te voy a hablar de Juan Velasco Alvarado más adelante. Pero sí, él tenía muchas intenciones de declararle la guerra a Chile. Y si lo hubiera declarado, lo hubiera ganado. Porque Chile se encontraba, como el Perú se encontraba en ese momento cuando ocurrió la guerra. Si el Perú en la guerra con Chile estábamos pasando por problemas, porque recuerda, ¿cuáles eran nuestros problemas en la guerra con Chile? Primero, habíamos tenido un presidente civil que había dejado y abandonó todo lo que tiene que ver con lo militar. Armas, todo eso, lo abandonó. Acuérdate de eso. Segundo, María Ignacio Prado, que fue el siguiente presidente, no tuvo una presencia calmada. Recuerda que Nicolás de Piero la va a intentar darle un golpe de Estado a María Ignacio Prado. O sea, estamos en una guerra civil. En plena guerra civil, pasando la guerra civil, ocurre la guerra del Pacífico. O sea, imagínate cómo nos agarró a nosotros, ¿no? Esta guerra. Nosotros ya habíamos perdido dinero de enfrentar nuestra propia guerra entre nosotros. Y ahora nos toca enfrentar una guerra contra Chile, imagínate. O sea, imagínate, nos agarró mal. Ya, en el gobierno de Balazco, el Barado, Chile se encontraba mal. Y el Perú estaba bien. El Perú tenía armas venidas de la Unión Soviética. Teníamos buques, teníamos aviones, de todo. Pero le van a dar un golpe de Estado a Juan Velasco, al Barado. Y todas esas intenciones se acabaron. Pero en verdad, los periódicos chilenos sacaban diferentes noticias donde decían, Chile está perdido. El Perú no va a recuperar su territorio. O sea, ya estaban, sabían lo que iban a pasar. Pero si no pasó, ya lo vamos a saber más adelante. ¿Terminaron de copiar, chicos? No, profesor. Profesor, con Estados Unidos hemos tenido un tratado defensivo. En sí, en teoría, todos nosotros, todos los países de América, tienen un tratado defensivo con Estados Unidos. Por la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque supuestamente la doctrina Monroe significa América para americanos. Recuerda, nosotros no vamos a poder pelear entre nosotros porque somos americanos. Pero si viene de repente Francia y nos quiere declarar la guerra, ahí, obviamente, Estados Unidos no lo va a permitir. Si viene, por ejemplo, China a declararnos la guerra, no lo va a permitir. No va a entrar ningún país que no sea de América a América. ¿Me entiendes? Eso significa la doctrina Monroe. Pero si quieren, yo les recomiendo, busquen un videíto de YouTube, doctrina Monroe, algo interesante va a salir. O sea, profesor, digamos de que, o sea, que, o sea, porque yo me acuerdo pues una vez de que usted pues había dicho de que, o sea, de que Estados Unidos es la defensa de, o sea, de toda América, pero, o sea, como Canadá, México y todos los países latinos. Bueno, pues también por los países de Norteamérica. Ya, mi pregunta es que, o en, sí, en unos exámenes atrás usted había dicho, o sea, había una pregunta que, que, de que había dicho de que, ¿por qué Perú se considera la defensa de Latinoamérica? Ah, pero recuerda, sería muy interesante de que puedas buscar, ¿no? ¿No? ¿De qué clase había sido eso? Y yo sí me acuerdo cuál era por la respuesta. Y era de que, o sea, porque Perú ahí enviaba, o sea, enviaba médicos, enviaba soldados y enviaba papa. ¿Pero te acuerdas en qué, en qué tema, en qué tema te mencioné de que el Perú era la defensa de todo centro, de toda América prácticamente? No, no, para mí. Intenta buscarlo para la próxima clase, para poder conversarlo, ¿de acuerdo? Porque es bien interesante, ¿sí o no? Es bien interesante que en un primer momento el Perú era la defensa de todo Latinoamérica, y después lo va a hacer Estados Unidos. Bien interesante saber qué ocurrió. Pero bueno, lo vamos a continuar para la próxima clase, porque si no, nos va a faltar el tiempo, ¿de acuerdo? Hasta el momento, chicos, habrán terminado de copiar, ¿no? Luanita Balvin, te escucho. Sí, Bruno, sí. La dicha no está para todos, se puede conversar en privado y todo. Claro, eso sí, muy cierto. Listo, chicos, continuamos entonces a la una. Continuamos a las dos. Continuamos a las tres. ¿Listo? Pretexto, ya el pretexto, el impuesto de los 10 centavos para invadir Bolivia. ¿Qué significa? ¿Qué significa este tema de los pretextos del impuesto? Recuerda, este será considerado un pretexto debido a que los chilenos reclamarán que se respete el tratado anterior, ¿cierto? Anterior. Pero tú sabes que este es un pretexto, pues. El tema de los impuestos va a ser un pretexto. Los chilenos querían la guerra. Por algo se habían armado, ¿cierto? Tú no te vas a armar solamente para la nada. Porque si hubiera sido así, ¿para qué te compras tantas armas, tantas buques? ¿Para qué? Los chilenos buscaban. Los chilenos, es masa. Si no hubiera dado, si no se hubiera dado la guerra, los más perjudicados hubieran sido Chile. Porque ya habían comprado todo. Es como que tú quieras hacerte una fiesta, ¿no? Y tienes todo listo. Y el cumpleañero no va a ir. ¿Te das cuenta? Sería prácticamente una pérdida de plata, ¿cierto? Por eso, para los chilenos, el tema del impuesto le vale, ¿no? No les importa. Al menos ya tienen una excusa para empezar la guerra. ¿Te das cuenta? Por eso es un pretexto. La mediación peruana en el conflicto. Recuerda, ¿qué hizo el Perú? Envió a un personaje, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era el personaje? José Antonio de Lavalle, ¿sí o no? Personaje ilustre, peruano, muy importante. Pero recuerda, los chilenos le van a hacer saber, oye, tú no puedes ser mediador porque tú tienes un tratado con Bolivia. ¿Cómo vas a mediar si tú ya tienes una alianza con ellos? Es imposible. Ahora tú también, si no te declaras neutral, te declara la guerra de división, ¿no? ¿Te acuerdas? Y el Perú obviamente no se declaró neutral. Igual va a ser otro pretexto porque Chile ya compró todo. Solamente le falta con quién utilizarlo, con quién probarlo. Y lastimosamente nos tocó a nosotros. Más que al propio Bolivia. Más que al propio Bolivia. Profesor, profesor, profesor. A ver, Joaquincito, un ratito que Loanita Balvin Alon me quiera decir. Dímelo, Loanita, y te escucho, Joaquín. Claro. Por ejemplo, como usted está diciendo, si Francia viene Perú, Bolivia, todos los que están en América se unen para que no invadan. En este caso, debería ser así. Claro, podríamos tener esa excusa, podríamos tener esa explicación, pero recuerda que el primero que podría intervenir en ese momento sería Estados Unidos. Por la doctrina Monroe. ¿De acuerdo? Pero el primero, si no pasa buenas noticias con eso, de repente todos los países se unen contra ellos. Recuerda que eso también va a ocurrir con el intento de España de querer volver a tener el poder aquí. Y va a practicarse la doctrina Monroe porque Estados Unidos también va a apoyar contra ellos. Pero ya te voy a contar más detalles de eso más adelante. Entonces tú ya sabes, la mediación peruana en el conflicto también va a ser un pretexto, ¿no? El Perú envió a José Antonio de Lavalle a mediar el conflicto, pero Chile le hará saber que tiene un tratado y le exige neutralidad. Esto no ocurrió y se declaró la guerra al Perú en el 79. ¿Estamos bien o no? El 5 de abril, si quieres, ¿ya? 5 de abril del 79. De 1879. Mejor te lo pongo con años porque no me vayas a poner en el examen 1979. No te olvides de los años, ¿ah? No te olvides de los años. Todavía estamos en 1879. ¿Sabes cómo te vas a acordar? Porque de 1900 para adelante ya estamos en otro momento. Estamos en un momento de tecnología. Aquí todavía no hay tanta tecnología. Es básica la tecnología. Pero del 90 para adelante ya se van a comenzar a crear muchas cosas más interesantes. Así que no te olvides de esto. Terminen de copiar, por favor. Si les falta espacio, pueden utilizar ese espacio que está un poquito más abajo. Así que no hay problema. ¿De acuerdo? Ahí, si quieren, lo completas. La cosa es que alcance. ¿Listo? ¿Listo? Terminen de copiar. Chicos, o hagan algo. Tómenle una fotito, pues, para continuar. ¿Le pueden tomar una fotito? Ya le tomé una foto, profesor. Listo. Tómenle una fotito para poder continuar. Si es posible, guárdenlo. ¿Saben cómo yo hago? Yo tomo fotito y lo guardo para... O sea, yo me lo envío de repente a mi mamá que no tiene WhatsApp. Yo le envío la foto a mi mamá y ya lo tengo ahí guardado. Ahí también ustedes pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Le tomaron foto entonces para poder continuar? Porque nos quedan cinco minutitos, chicos. Sí, pero sí. ¿Le tomaron foto? ¿Listo? Continuamos a la una, a las dos, a las tres. Cualquier cosa, chicos. Ahí tienen el grupo. Apóyense. Oye, ¿quién tiene la foto? Pásame la pues. Se la pasan. Pero siempre con respeto. No es una exigencia. No es una obligación pasarte la foto. Así que muestra respeto siempre en todo momento. Observa la imagen y responde. El repaso, ¿no? El repase que le llaman, ¿no? Un cuadro de Ramón Muñiz. ¿No? Hecho en 1888. ¿Quiénes eran las Rabonas y qué rol cumplieron durante la guerra? Recuerda, ¿Las Rabonas quiénes son? Van a ser mujeres que pueden ser tanto familiares como parejas de los soldados, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el rol que van a cumplir durante la guerra? No te olvides. Se encargan de la alimentación, se encargan de... ¿De qué más? De la vestimenta, alimentación, vestimenta, y se va a encargar de cargar el armamento. Mira, va a cargar el armamento también y va a inclusive proteger a los soldados cuando estén en el suelo. Muchas Rabonas inclusive van a agarrar el arma de los soldados para defenderlos. Por eso muchas Rabonas van a también perder la vida. ¿Y cómo no hacerlo, sí o no? Si, por ejemplo, yo imagino, si yo estoy en plena guerra y ahí está mi Rabona, la Petronila, ¿no? Yo caigo... Petronila obviamente va a sacar uñas, todo le va a sacar, ¿sí o no? Que va a defender a su Yair, pues como tiene que ser. ¿Cierto? Listo. ¿Qué peligro se enfrentaban las Rabonas en el campo de batalla? Chicos, estas dos preguntas, ¿tú lo puedes responder solo? ¿Lo puedes responder solito, chicos? ¿O lo ves muy complicado? Para poder desarrollar las demás preguntas, lo desarrollan estos solitos, ¿ya, chicos? Sí, está bien. Listo. Entonces, continuemos. Presidente de Perú durante la guerra con Chile. ¿Quién era el presidente de Perú? ¿Te acuerdas? Ah, eso sí le tomé captura, así que yo lo tengo fácil. Ya, ¿cuál fue entonces? Dime. Fue... Merino. Mariano. Mariano. No, no. Ah, no, sí le tomé captura. Ya, el presidente de Bolivia. Con H. ¿Y la harión qué? ¿Daza? ¿Daza qué? Hilarion Daza Grocey, ¿no? Grocey, Grocey. Hilarion Daza Grocey, ¿no? Boliviano todavía. ¿Y de Chile? Aníbal Pinto. Aníbal Pinto Garmendía, ¿no? Aníbal Pinto Garmendía. Garmendía. Esos apellidos, ¿no? Raros, también son los apellidos, dependiendo de la ubicación. ¿Listo? Listo, muy bien. ¿Cuáles eran los navíos con los que contaba la escuadra peruana? No te olvides. Dos, especialmente. Los navíos de la escuadra peruana fueron el primero, el más importante, el que fue de Miguel Grau, tu papi, tu riqui, tu rey. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el navío de Grau? ¿Cuál fue el navío de Grau? ¿El nombre de un inca? ¿Cómo te vas a olvidar? Huáscar, ¿no? Huáscar. ¿Y el otro? ¿Cuál va a ser el otro navío? Y el independencia, muy bien. Muy bien, Carita, muy bien. Sacando cara, por sexto. Muy bien, Carita. ¿Por qué el salitre tuvo un rol importante con el origen de la guerra? Y a eso tú lo respondes, recuerda. O sea, porque el salitre era mucho más productivo y también se utilizaba como pólvora. Una pregunta. Una. Hay un youtuber chileno que se llama Germán Garmendio. O sea, de que Aníbal Pinto Garmendio, digamos, de que como tiene el mismo apellido. Podría ser familiar, ¿no? Ajá, sí, puede ser un antepasado de él. Y ese youtuber puede decir... Oye, Joaquín, me acabo de dar cuenta que nos queda un minuto, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. Tómele fotos rapidito. Leale, toma un foto. A ver, vamos a ver qué falta. ¿Cómo intervino Perú cuando empezó el enfrentamiento? Ya. Chicos, la próxima clase continuamos, ¿de acuerdo? Hasta aquí nos quedamos. Gracias. Gracias. Gracias.